Ya no quiero vacilar Ojos verdes, pelo rubio, los que tiene mi postera Su cuerpo bien figurado, chorreadita pero güera Mi postera, mi postera, chorreadita pero güera Cuando la miran pasar, todos la miran de lado Porque se parece mucho a la del moño colorado Mi postera, mi postera, chorreadita pero güera A mis amigos les pido que no me tengan en mal Porque con esta postera, con que yo me voy a casar Mi postera, mi postera, chorreadita pero güera Mi postera, mi postera, chorreadita pero güera